Corte Informativo Notimex Dirigentes de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazan que su oposición a la reforma educativa se trate de un capricho, pues buscan defender la estabilidad laboral de miles de trabajadores de la educación. La Secretaría de Educación Pública informó que este jueves se suspenderán las labores en las escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México, ya que prevalecen los altos índices de contaminación. El secretario interno de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin K. McAlellan, anunció la suspensión de todos los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Estados Unidos y Venezuela al considerar que la situación en ese país amenaza la seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mañana jueves suspenderá sus labores por la contingencia ambiental en todas las instalaciones de la institución en la zona metropolitana del Valle de México. La Ciudad de México pasó la tarde de este miércoles de un calor intenso e incendios a una lluvia fuerte y encharcamientos, pese a lo cual la calidad del aire seguía siendo mala hasta las 20 horas. El estadio La Corregidora de Querétaro será el escenario que albergue el partido de ida de semifinales del torneo clausura 2019 de la Liga MX entre América y León, se acordó este miércoles. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó fuertes críticas a las multitudinarias manifestaciones de sindicatos, maestros, trabajadores y estudiantes de escuelas públicas federales, estatales y municipales que protestan contra el recorte presupuestario de la educación. Notimex. Comunicación global.